Con una inversión de $1.897.517.027, contó el sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar ejecución a las estrategias y programas como Líneas de Telecomunicaciones y Conectividad Segura para la Gente y Chía Digital y Educada Asegurando Futuro, que correspondieron al cumplimiento físico del 67% y del 62% en lo financiero. Tuvimos cuatro metas trazadas que beneficiaron y ayudaron a la comunidad, contribuyendo en gran medida al desarrollo de este sector. La primera es Infraestructura y Conectividad. En este campo realizamos una ampliación de la cobertura que garantiza la conectividad gratuita de Internet a los ciudadanos del municipio, implementándolo en Chiquilinda, Cacique, Pueblo Viejo y Yerbabuena, llegando a más de 500 hogares. Este proyecto inició desde el 2020 y se mantiene actualmente. Gracias a esta gestión se han superado los 80 kilómetros de fibra óptica en el municipio, garantizando en las 12 instituciones educativas oficiales una cobertura gratuita de Internet con alta calidad. Además, contamos con nueve zonas comunes del municipio que tienen acceso Wi-Fi, asegurando el servicio a 1.000 usuarios mensualmente y una cobertura total en todos los edificios de la administración. La segunda es Seguridad. Realizamos una inversión superior a los 1.200 millones de pesos en la ampliación de cámaras de seguridad y así la actualización de la central de emergencia, repotenciando 32 cámaras con nuevas pantallas de visualización, mobiliario y comunicación. También hicimos la instalación y ampliación del sistema de cornetas IP, la cual cuenta con una intervención auditiva en las más de 50 zonas instaladas. Con ello, la central de emergencias podrá realizar monitoreo y a su vez interactuar con dicha zona. La tercera es Servicios. Desde diciembre de 2022 actualizamos la nueva versión Chia App 4.1, aplicación oficial de la Alcaldía de Chia, donde se puede interactuar y contribuir en gran medida a la seguridad del municipio, realizando reportes de emergencias e incidentes en diferentes modalidades con la central de emergencias 1.2.3. En esta meta, la Alcaldía Municipal de Chia, a través de su Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha apoyado el proceso de construcción del modelo de analítica de datos, en conjunto con la Secretaría de Gobierno y sus diferentes direcciones u oficinas, vinculando a la Secretaría de Salud y de Movilidad, buscando mejorar el nivel de percepción de los mismos. La última es Competencias Digitales. Con nuestra estrategia Punto Vive Digital, realizamos más de 50 cursos como Alfabetización Digital y Economía Naranja, espacio que fortaleció las ideas de negocio y emprendimientos, beneficiando a más de 1.200 personas del municipio. Además, capacitamos a niños entre los 8 y 13 años y comunidad en general, en Lego, impresiones 3D, programación e implementación de Arduino, como potencialización de sus proyectos e ideas, y actualizamos la plataforma Moodle Participa en Chia.com, donde se han realizado los diferentes cursos y escuelas participativas. Compromiso cumplido con la Chia Tecnológica.